Hey que onda amigos, espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a hacer el cambio de aceite del Golf, ya tiene mucho tiempo que no se lo hacemos y tampoco lo había grabado para el canal, pero llegó el momento de hacerlo Voy a grabar el proceso completo para que ustedes tengan este video como guía Ya tenemos el Golf listo, ya lo pusimos en torres para poder meternos abajo y quitar el tornillo del cárter Ya tenemos por allá el aceite, el filtro y todo lo necesario para hacer este cambio Más adelante les voy a explicar por qué utilizamos esa marca de aceite y esa marca de filtro Todo más a detalle conforme avanzamos en el video Antes de continuar amigos, esta herramienta, el manómetro, lo puse para otras pruebas No tiene nada que ver con el cambio de aceite Esto es porque quise comprobar si funcionaba la bomba de gasolina por unos problemas que tuve De todos modos ya tienen el video y el tutorial completo de cómo hacer eso Por si ustedes tienen la duda de cómo funciona este manómetro Primero tenemos este lavador interno de motor que conseguimos nosotros en una refaccionaria De hecho fue en un taller donde hacen cambios de aceite Bajamos y les preguntamos por un limpiador Esto porque ya tenía bastante tiempo con el aceite viejo No le habíamos hecho el cambio en aproximadamente 3 años El chiste es que está muy quemado y quería darle una limpieza profunda antes de hacer el cambio No sé si funcione, no sé ustedes qué opinen de este producto No sé si piensen que es necesario, que es una pérdida de dinero Déjenme en los comentarios su opinión acerca de estos limpiadores ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero es vaciar todo el contenido del producto en el motor Vamos a echarlo a andar Vamos a esperar 10-15 minutos Y después vamos a vaciar ya el cárter para cambiar el aceite Esto con la finalidad de que le dé una limpieza a todo el interior del motor Y salga mejor todos los residuos y el aceite viejo O al menos eso fue lo que me explicaron en ese taller Y yo quiero probar a ver qué onda Y una vez que ya le vaciamos todo el líquido Vamos a echar a andar el motor y lo vamos a dejar funcionando por aproximadamente 10 minutos Listo amigos, ya pasaron 10 minutos Como pudimos ver dejamos el motor funcionando Vamos a quitar el tapón del cárter para hacer el cambio de aceite Vamos con lo que sigue amigos Este es el dado que vamos a utilizar Es medida 3 cuartos Este es para quitar un tornillo que tiene el cárter Que es por donde vamos a drenar todo el aceite Miren en qué condiciones está el aceite anterior amigos Ya era más que necesario hacerle el cambio Esto es como no debe de verse el aceite de un motor Nunca Tenemos que quitar el filtro de aceite Para esto hay una herramienta especial Esta no es muy cara Y la pueden conseguir en cualquier refaccionaria No sé, en AutoZone Es especial para quitar filtros Para la derecha se aprieta Para la izquierda se afloja Hay que tener cuidado porque tiene aceite Y así es como luce el filtro de aire anterior Está bastante sucio Mi método de la bolsa no funcionó Bueno de aquí nada más tenemos que utilizar un poquito De este aceite viejo Para el empaque del nuevo aceite Del nuevo filtro de aceite Perdón Aquí tenemos el nuevo filtro de aceite Fíjense bien que sea de la misma medida Si lo compran en alguna refaccionaria Le dicen el modelo de su auto Y ya con eso les tienen que dar el que lleva Y si no pueden llevar incluso este O como ustedes quieran Fíjense que sea para su auto Ahora les digo agarramos un poco de aceite No es necesario mucho Y se lo ponemos A este empaque La manera de ponerlo es la misma Que cuando lo quitamos La cuerda Es hacia la derecha Para apretar Y tiene que entrar sin problema No tiene que ser forzado Y cuando ya lo lleguemos Ya sintamos que topa Ya nada más utilizamos la herramienta Que usamos anteriormente Igual no hay que apretarlo demasiado Ya con eso tenemos el filtro de aceite En su lugar Este es el tornillo Que quitamos del cárter Esta junta O arandela De cobre Es la que hacía sello Es la que Hace una especie de empaque Y no permite que se fugue El aceite O que tengamos pérdidas Nosotros tenemos que cambiar siempre Este sello Esta junta Cada que hagamos un cambio de aceite Cada que quitemos este tornillo Una recomendación Es que no pierdan este tornillo Porque es algo caro Y difícil de encontrar Para que lo tengan en cuenta No está de más tampoco Limpiarlo Y nosotros conseguimos Este tipo de juntas Que igual se las vamos a colocar Con un poco de aceite Igual del viejo Por los dos lados Y lo apretamos En el cárter Como iba Y ya con eso Ya podemos empezar a llenar Con el aceite nuevo Este es el aceite Que vamos a utilizar Amigos Como podemos ver Dice aceite multigrado Para motor de gasolina Con más de 100.000 kilómetros Ahora Yo sé que El aceite que lleva Este motor Es otro Pero como tiene poca compresión Como ya tenemos unos problemas Y estamos esperando Hacer el motor Nuevo No importa Si le ponemos este motor Un rato más En lo que juntamos Para hacer la restauración Del motor Es 25W50 Es un aceite bastante grueso Pero les digo Esto es porque Tenemos baja compresión Y este es el que Le han puesto Toda la vida al carro No se lo quiero cambiar No le quiero poner Uno más delgado Por ahora Este está bien Lo importante Era ya hacerle el cambio Lo cual ya hicimos En este video Esto se los digo Para que sepan Cuál es el que yo voy a utilizar Ahora ya nada más queda Ponerle todo este galón Bueno Estos 5 litros Y ya con eso Echar a andar el motor Y ver que todo esté bien Que no tengamos Ningunas fugas Ni nada Listo amigos Una vez que hayamos puesto El aceite que debe llevar Tenemos que esperar A que quede al nivel Tenemos que revisar el nivel Y ver que todo esté en orden Lo más importante Es no pasarnos Si le falta Le vamos poniendo Si tienen desconfianza O es la primera vez Que lo hacen Y no quieren pasarse Pónganle un poco Y espérense Y así hasta que llegue al nivel Es mejor tener paciencia Y hacer las cosas bien Y que nos queden Pues como deben de ir A hacerlo rápido Y luego si le ponemos de más Ya va a ser un problema Para quitarlo Y es más peligroso Andar en un motor Que tiene aceite de más O a que esté Debajo del nivel Ahora ya nada más Queda esperar Y ya cuando esté al nivel Ya le podemos poner el tapón Y ya podemos utilizar el carro Ya tendríamos el aceite nuevo Habrá que ver A ver si no tenemos fugas Como les había mencionado Tenemos que revisar En el filtro de aceite Y en el tornillo del cárter Y ya con eso Ya tendríamos todo El cambio de aceite listo Y listo amigos Esto sería todo Por el video de hoy Ya hicimos el cambio de aceite Ya quedó todo al nivel Como debe de ir Ahora vamos a estar utilizándolo Y les estaré comentando En Instagram Si tenemos O si tuvimos algún problema Pero hasta ahora Todo parece estar en orden Espero que este video Les haya sido de ayuda Les sea de utilidad Gracias por verlo Gracias por llegar hasta esta parte Yo como siempre me despido Y nos vemos en el siguiente video